La verdad que sí, contento porque no se venía dando en los partidos anteriores, creo que hoy también tuve alguna oportunidad y bueno, por suerte la última se me dio, ¿no? Recién hablábamos con Agustín Lamy, que marcó el primero, y en línea general no se jugó bien, no sería un buen partido, ¿no? Muy trabado. Sí, pero... Nosotros tratamos de hacernos lo mejor posible, ¿no? Sí, como dice Miguel, nosotros tratamos de hacer lo mejor que pudimos, pero nosotros buscamos siempre jugar, digamos, a diferencia de ellos, que yo creo que se ve que es un juego muy distinto el que practican ellos, el que hacemos nosotros, que es el que nos caracterizó desde siempre. Dos esquemas distintos. Sí, sí, para mí, sí, nosotros, por ahí, como la cancha de chicas, por ahí el juego que hacen ellos lo favorecen, porque tienen jugadores de tamaño, otro tamaño físico, atrás, los tienen los centrales que son altos, pero bueno, por suerte, jugando el fútbol como lo tratamos de hacer siempre, hoy día lo pudimos dar vuelta. Y necesitaba más que nunca el triunfo ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque no veníamos sumando de a tres hace dos o tres partidos, ¿no? Y por suerte hoy se nos dio, y ojalá que hoy sea el partido de que ya empecemos a sumar de a tres para terminar lo más arriba posible, ¿no? Muchas amarillas hoy plantear de atrás. Sí, lo que pasa que, por lo mismo que te decía, la cancha chica, se roza mucho, se choca mucho más lo que se juega, ¿viste? Y bueno, por ahí se te va la pierna o va el roce, pero siempre con buena intención. Yo creo que sí, lo que pasa es que con el tema de cuando es el decadonal se refuerzan todo para ganar, y más cuando juegan contra nosotros, que venimos de ser los últimos campeones, siempre te salen a jugar como si fuera una final. Nosotros también hoy día salimos a jugar igual, porque sabíamos que si no ganamos ya quedábamos sin chance, muy lejos. Matemáticamente todavía podemos, y bueno, hasta que los números de él vamos a seguir peleando. Bueno, la última para Miguel. Miguel, bueno, ¿pensabas que te iban a colar los años en el último gol? Yo la verdad que seguí la jugada, no me importó si cobraron Orsay o no, y bueno, lo bueno que no cobró, porque creo que cobró algunos Orsay que nada que ver, ¿no? Y como dice el Puma, por ahí capaz que en esa jugada podría haber cobrado, ¿no? Pero por suerte no lo cobró y bueno, pude hacer el gol que es importante para mí y para mi equipo. ¿Pero fue o no fue Orsay? No, no fue Orsay, piqué bien. Bueno, y buen cabezazo del amigo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y le grité también, peinada, Puma, peinada, y bueno, por suerte la peinó y quedó ahí, ¿no? Y entró. Bueno, a disfrutar el triunfo chico y a seguir ganando, porque si ganan los otros cuatro que quedan, pueden terminar bien prendidos. Esperemos que se nos dé, porque la verdad que tenemos un equipo bastante bueno como para estar tan abajo en la tabla.